Arrendadores pueden optar que no tomaron deducción ciega. Si tienes deducción ciega, no tienes la obligación de llevar contabilidad electrónica. Tienes la obligación de llevar contabilidad completa. No electrónica. Ahora, si no quieres llevar contabilidad completa, entonces vente para acá. Vente para acá. Aquí no hay completa y no hay electrónica. Oye, tengo un inquilino de una factura al mes. Vente para acá. Sí. Si yo tengo, aparte de arrendamiento, percibe ingresos por asimilados y aparte por dividendos, ¿puedo permanecer ahí? Sí. Aquí cumple. Aquí presenta su anual, acumula sus ingresos y acredita el impuesto retenido. Aquí presenta su declaración anual. ¿Qué ingresos declaramos en el anual? Todos los grabados. Solamente hay dos grabados que nunca, que no se declaran. Los premios y los RIF. Todos los demás, ¿qué pasa? Sumamos el ingreso por asimilable, perfecto. Sumamos la utilidad grabable, perfecto. Sumamos el ingreso por dividendos, perfecto. Sumamos por intereses, sumamos por esto, sumamos por lo otro. Y acreditamos. Y pagamos la diferencia, de acuerdo a tarifa. Solamente hay dos que dejamos fuera. RIF. Los ingresos por RIF. Porque el RIF puede tener salarios, intereses y arrendamiento. Pero la suma de esos tres, más lo del RIF, no puede pasar de dos millones de pesos. Los ingresos de RIF, ahí se quedarán como definitivos. Pero los demás se tendrán que, ¿qué? Declarar. Son acumulables. Todo el acumulable se declara. Ahí se cumple. Y esas son las físicas. Las dos obligadas. Y las dos opcionales. Si quieren. Físicas. Si no quieren. No opte. Luego, persona moral. Solamente hay una obligada. Donatarias autorizadas hasta dos millones de pesos. De ingresos. Fiscales. Ingresos fiscales. Es la única moral que está obligada a estar aquí. Donataria autorizada. De la del 79. Fracción sexta. 10, 11, 12, 18, 19, 20 y 25. Ahí están las fracciones. Donataria autorizada. Hasta dos millones de pesos. Tiene que estar aquí. No hay otra forma. No hay otra forma. Bueno, sí. Que tengas dos millones de pesos. Pues sí. Y ya. Gracias. Ya pasé los dos millones. Pero no puede optar. Si las donatarias pasan de dos. No pueden estar aquí. La única persona moral que puede optar por estar aquí. Son las ARs. Las asociaciones religiosas. Por cualquier monto de ingresos. La iglesia dijo. Oye. Quítame el costo del contador. Quítame el costo de las declaraciones. Quítame el costo de todo. Apenas vivo de limosna. De dadas. De diezmos. No seas malo. Yo no entiendo eso, mano. Yo no entiendo. Eso se lo debemos a la conferencia episcopal. Que llegó con el sal. Dijo. ¿Sabes qué, mi rey? Y estas chiquitas, ¿qué onda? ¿Quién las controla? Nadie. Ok. Entonces, las quiero yo aquí. ¿Y ya no tengo que enviarte nada? No, ya no. ¿Y ya no tengo que llevar contabilidad? No, ya no. Aquí timbras, aquí declaras. Vámonos. Y si tengo más de dos millones, siento que ya puedes llevar contador. Siento que ya puedes llevar contabilidad. Donatarias. Donatarias. Entonces, donataria autorizada hasta dos millones de pesos obligatoria. Tienes que estar aquí. Ellos no presentan declaración anual. Presentan declaración informativa. El día 15 de febrero. De ingresos y egresos sin remanente distribuible. Porque pierden el registro. No pueden distribuir remanente. Tienen que presentarse informativa y su pago por remanente presunto. Si es que lo hubo. Pero no presentan declaración anual. No llevan contabilidad. Y no llevan que. Contabilidad electrónica. Contabilidad electrónica. Entonces, ahorran. ¿Es gratis aquí? Gratis. Y las ARs. Por cualquier monto. Pueden estar aquí. Si quieres. Si no tendrás que llevar. Contabilidad completa. Y contabilidad electrónica. Ya está el sector. Este sector así queda. Estamos hablando de productividad fiscal. Aquí cumplimos. Si no declaramos aquí. Si no cumplimos aquí. La caducidad se va a 10 años. Por eso hay que saberlo. Por eso la chame es mía. No del fisco. Oye, el sistema no me dejó. Ven. Acércate conmigo. Aquí hacemos su declaración. Siéntese contribuyente. Yo le digo cómo. No es que el sistema no sirve. Está bien. El sistema puede no servir. Usted me tiene que declarar. No puede presentarme la declaración. No es escrito libre. Así es el tema. Porque si no la autoridad me dice. No me cumpliste. Te reviso 10 años. Sí. A ver, una reunión ahorita. Ahorita atendemos todas las, todas. Todas las. No me voy hasta no resolverlas. O ampliarlas. Señor, dígame. No se puede. Escrito libre no porque no sería una declaración anual. Por eso nos dan hasta marzo. Lo que pasa es que en marzo 18. Sí. Nunca considero a las cooperativas. Las cooperativas de producción. Sí. Las del 85. No se puede pagar el impuesto de la ley. Hasta que lo repartan. Sí. Entre los cooperativistas. Sí. Al final de la declaración. Me da un resultado. Sí. Y sí, sí tengo un resultado. Por supuesto. Un remanente. Un rendimiento. Un rendimiento, pero sobre el cual no voy a pagar. Lo pagaré cuando lo reparto. Nada más que le voy a acercar como es un comentario. Y me dice que es que voy a dar tanto. Y no me lo voy a pagar. ¿Qué hago? Cero. A ver si me ocurrió. Que como estaba en el capítulo 7. Sí. En el capítulo 7. Y se llama de los estímulos fiscales. De los estímulos fiscales. Sí. ¿Considerar un estímulo fiscal? ¿Un medio cero? Sí. Y claro que me dijeron que tiene que pagar estos estímulos fiscales. Sí. Y es un régimen de diferimiento. O sea, de alguna manera estamos difiriendo el efecto. Y tenemos que llevar una cugra. Una cuenta de utilidad pendiente de gravamen. ¿Cuál sería el saldo? ¿El concurrero peracruz? ¿Cuál sería el saldo? ¿No tuvieron una prioridad en el saldo? Sí. ¿Tú tuvieron que hacer un escrito ahí en la computadora para mantenerlo en el sistema? ¿Para ver si inventaban algo? ¿Para que se pusiera? Ahí sí procedería. Yo haría un escrito libre. Para efectos de mi declaración anual, te informo lo siguiente. Resultado fiscal tanto no repartir rendimientos. Mi saldo de mi cugura al 31 de diciembre es de tanto. Y enterar por las retenciones que yo haya efectuado. Sí, aquí estamos hablando del impuesto propio. Eso. ¿Podría hacer esa decisión? Yo creo que sí. ¿Ese escrito libre y presentarlo en los derechos? Sí, habría buena voluntad. Sin duda. No habría dolor. No habría delito. No habría sanción. O sea, es como con tu cónyuge. Te va a pasar el acto, pero no la mentira. Sí. Le molesta la mentira. Si no lo ve, no. AR. Pero es buen punto. No sustituye la declaración anual, pero elimina el delito fiscal. ¿Claro? Si yo incumplo, hay sanción. Si yo no pago, hay delito. Es diferente. Y la espontaneidad me da la posibilidad de que no haya sanción. Entonces, nada más confirmar dónde estamos cumpliendo actualmente. Este sector aquí está. A ver, ahora sí. Díganme, colegas. No se queden con la duda. Como dice la canción, despacito. Contador, una pregunta. Y usted nos dice, bueno, si se hizo bien. Yo presenté el aviso a un doctor. Me lo contestaron después de tanto tiempo que sí podía estar en la opción de mis cuentas. Pero de ahí yo ya no hice nada. Y lo seguí presentando en DIP, el pago referenciado. Mi declaración anual la hice normal. Entonces, quiero ver qué es lo que estoy haciendo mal. Las opciones se toman por ejercicio. Sí. Y una vez que se declara. Ahora, podemos tener complementaria del anual. O sea, no es definitiva el anual. Podemos corregir esta situación. Pero tengo que presentar el aviso antes de que termine el año. Ya me pasó. Porque los avisos se presentan antes del 31 de diciembre. Hubiera sido mejor al revés. Presento el aviso y no tomo la opción. No presentó el aviso. No presentó el aviso, pero no tomó la opción de mis cuentas. O al revés. No presentó el aviso. Sí, sí lo presenté y hasta me lo contestaron. Pero entonces, la declaración anual, ¿qué dice? ¿Cuál fue su régimen? Persona profesional, porque es doctor. Y así lo presenté. Podría, si no hay, podrías corregir todo. Pero, no sé si tendría que corregir todo el sistema. Todos los meses. O sea, el historial que tiene, tiene que llegar a su declaración. O sea, entrar a mis cuentas y volver a presentar la declaración. Todo, 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 todo. Pero no se supone que si ya optó por pavos provisionales, ya ahí se tuvo que, o sea, bueno, ya como que la regaste, ni modo, ahí te quedan. No, porque los provisionales son acumulativos. No. Los provisionales suman el mes con el mes con el mes, excepto en arregladores. Que son los ingresos del propio mes. En física, no. En física, el último es el qué? Es el que vale. Es en base real. Es acumulativo. Entonces, si yo presento un mes que me dice el anterior, lo mismo. Yo le voy sumando durante todos los meses. Entonces, para yo llegar al último provisional, tienen que haber estado, ¿qué? Todos los anteriores bien hechos. Por eso no puedo hacerlo. Por eso hay que corregirme todo el ejercicio. El de enero va a febrero, el de febrero con enero y febrero y marzo. Marzo con febrero y enero. Y marzo. Abril con marzo, febrero y enero. Y ahí va. ¿Qué día? Diciembre. De enero a diciembre. Cuando lo presento, pues en enero. Por ejemplo, bueno, yo estoy en el caso de la compañera y también en arrendamiento yo quería hacer la opción por mis cuentas. En dos mil dieciséis lo envié por pagos provisionales. Y en arrendamiento quería hacerlo en mis cuentas, pero yo ya había presentado en dos mil diecisiete. Este enero, febrero. Enero y febrero. Entonces, ve que puede uno hacer como hablar con los del SAT. Una orientación fiscal. Sí, ve que es peligroso. Pero a mí me dijeron, no puedes, o sea, ya optaste por pagos provisionales ya en mis cuentas, ya no porque. O sea, ya iniciaste el año dos mil diecisiete y ya no puedes, o sea, como que ya no. Lo que pasa es que la autoridad te dice que la opción es igual al consentimiento. O sea, me dice, ya consentiste. O sea, es diferente consentir que optar. Pero si tú teniendo la obligación de estar aquí, ya entra, ya, ya está consentido. Ahora, si tienes la opción, pues tienes siempre la posibilidad de autocorregirte para atrás, antes de que, de declarar el impuesto del ejercicio. Si una vez ya declaraste, ¿qué te va a decir la autoridad? Pues ya consentiste, hijo. Como en arrendamiento. ¿Qué te dice? Te espero hasta el anual. Ahí tomas la ciega o tomas la normal, ¿no? Si ya me presentaste la agresión, yo ya sé que ya tomaste la ciega. Por eso estamos hablando de productividad fiscal, o sea, hay un tema, cuidado con la opción, para tener la opción, tenemos que presentar un escrito antes de que termine el año. Y yo te diría, yo diría, yo diría que la declaración anual confirma la opción. Porque es por ejercicio, y cuando declaramos, es por ejercicio. Ahora, todos esos cambios y dudas durante el ejercicio, tienes, puedes hacerlos antes de la declaración, sin requerimiento. O sea, espontáneamente, puedes corregir, cada mes, cada mes, cada mes. Hasta llegar al final. Ya después va a estar difícil que te muevas, porque la autoridad se va a sentir que. ¿Qué te pasa, hijo? Cálmate. Me dices una cosa y me dices otra. ¿Qué onda? Entonces, cuidado con el error. No quiere decir que. Ahora, siempre nos vamos a equivocar, porque somos contadores. Siempre nos vamos a equivocar. Pero por eso estamos aquí. Para planear, a ver, ¿cómo estoy cumpliendo? Antes de que la autoridad me requiera. Ahora, si yo ya presenté un anual, y me di cuenta. ¿Qué pude haber optado? Porque si yo estoy obligado a estar aquí. ¿Qué pude haber optado a estar aquí? Es otra cosa. No tengo opciones. No tengo opciones. Yo tengo que, yo no puedo ser contribuyente más que aquí. Y aquí tengo que estar bien. No tengo alternativa. No tengo alternativa. Tengo que cumplir aquí. Oye, no tengo la obligación. No puedo tener la opción. ¿Qué tengo que hacer? Presentar mi escrito antes de que. De declarar el impuesto del ejercicio. Te aviso que aquí terminé mi ejercicio. Ahí está mi declaración. Ahí está mi escrito. Previo. El escrito previo a que declare. Para que la autoridad lo reciba. Y luego presente mi declaración. Te aviso que la declaración que te voy a presentar. Es en la opción. Si no lo hice así. Pues puede haber. Por la autoridad lo va a hacer de todos. Sí. Yo no presenté opción. Ya presenté la declaración anual de 2016. ¿Puedo hacer un escrito? Para 2017, sí. Para 2016, ¿ya la dejo así? Yo diría que sí. Porque tiene que corregir todos los meses. Va a haber un papel y un comportamiento atípico de Hijo de la Guayaba. O sea, la autoridad la va a cuestionar. La va a revisar. Por esos cambios atípicos. Y aunque no deba nada. Aunque todo esté bien. La va a mandar llamar a decir. A ver, explícame mi reina, porque no te entendí. Yo sugiero que deje el ejercicio como está. Y que 2017 opte. Y mi contabilidad electrónica, porque ya estaba yo a punto de enviarla. La tengo que enviar. Sí, claro. No. Pero para 2016. Si en 2016 no se han parado. No. Pues debe todo. Sí, sí, sí. Si se han parado, no más presentaría. Noviembre y diciembre. Para la sanción, para la contabilidad electrónica. Si no se envía, no quiere decir que el gasto no sea deducible. Porque está debidamente contabilizado. Simplemente no se envió. Pero habría multa. Va entre 5 mil y 15 mil. Por mes. Pero no por los tres. Por cada concepto. Sí. Contador, en alguna, hace un año, algún expositor nos comentó. Que si uno usaba cualquier concepto atípico, a lo mejor, en mis cuentas. Eso podría valer ya como que estamos usando nuestra contabilidad en mis cuentas. ¿Eso es válido? O sea, ¿eso podría ser válido? Pues lo que pasa es que tenemos que irnos a lo que la autoridad me está proponiendo. Y buscar la naturaleza. De la partida. Por ejemplo, aquí está, tenemos el código agrupador. Ahora, para que lo anoten, ¿cuáles son los códigos que la autoridad va a revisar? No hay que trabajar adentro para saber lo que está pidiendo. Por ejemplo, todo el tema de conciliaciones bancarias. Que es el código 1.1. Lo va a revisar. Que es todo el tema de caja y efectivo. O sea, va a revisar la conciliación bancaria. Porque ellos ya, porque a ellos le llegan los estados de cuenta. Entonces, es una cuenta y no es un curso de contabilidad electrónica. Es de productividad fiscal. Estoy dando por hecho que se hace bien. Pero que hay que cuidar. Segundo renglón. El código 5.2. Partes relacionadas. Lo va a revisar. O sea, va a revisar todas las operaciones que tienes entre partes relacionadas. Eso es lo que tienes que cuidar. Ahora, cuidado con el concepto de partes relacionadas. Porque es muy amplio. Por ejemplo, tenemos dos conceptos. Uno para persona moral. Y otro para persona física. Si tú eres persona moral. ¿Qué me dicen 176? Si tú tienes control. Capital. O administración. De manera directa o indirecta. Pero. El control se amplía. No es control accionario nada más. Es control comercial. O sea, si tú tienes una empresa que solo tiene un cliente. ¿Cómo te tiene? ¿A poco no te tiene controlado? Por ejemplo, ahorita tenemos una revisión de un outsourcing. Que solo tiene un cliente. Que no tiene socios comunes. Que no tiene administradores compartidos. Pero si tú no más trabajas para una empresa. Entonces, hay control comercial. Hay parte relacionada. Dame el estudio de precios. Y control comercial. No más que las acciones que tienen son las únicas que votan. No más que las acciones que tienen son las únicas que votan. Todas las demás tienen que. Tienen voz. Pero no tienen voto. Entonces, ¿al control qué? Al control de decisión. Cuidado con la definición Porque sentimos que es control nada más Accionario Sentimos que hay capital Si hay socios comunes Pues hay parte relacionada Aunque tengan una acción Pero yo utilizo un prestando Y le digo a mi chofer Oye, mítete aquí, carnal de socio Pues ya no hay capital No más que esa empresa Nada más trabaja para la pagadora Pues hay control O sea No más checar La definición para la persona moral Pero en persona física se amplía Porque En persona física Nos vamos al artículo 90 De la ley de renta Y me dice Hay estos tres Pero además Hay parte relacionada Cuando hay parentesco En cuarto grado Y si hay relación Patrón trabajador Hay parte relacionada Y esto por ejemplo Nos pasa con el RIF Que la persona moral Le paga a su empleado Como RIF No es RIF Lo sacó del RIF Esa es la razón Por la cual el RIF No puede tener operaciones Con su parte relacionada ¿Cuántos RIF Empleados no hay De empresas? Muchos Los van a sacar inmediatamente Los van a mandar ahorita a liquidar Tarde o temprano Tiene la autoridad Diez ejercicios Ya están haciendo Las liquidaciones Porque el señor es Empleado del patrón Y el patrón Le paga como RIF Pues desde que le pagó Lo sacó del RIF Entonces Esta definición Solo va a cuarto grado ¿Qué quiere decir cuarto grado? Pues papá Mamá Abuelo Abuelo Hijo Nieto En línea recta En cuarto grado Pues cuidado con la definición Porque es muy amplia Es consanguimia Colateral Se abre muchísimo ¿Qué quiere decir eso? Que la contabilidad electrónica En el código agrupador Tienes que revisar ¿Qué? Las partes relacionadas Estas son cuentas Que el fisco No las va a pasar Tercer cuenta El código agrupador El 8 Por ejemplo Fuimos al 1 Fuimos al 5 Fuimos al 8 Puta Deudores 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 Socios Y accionistas Échate eso Son dividendos Fictos Lo va a revisar Al 100% Entonces lo que tienes que revisar En tu balanza Es que esté perfectamente Bien depurado Y nadie tiene depurado Esa cuenta Esos gastos Por comprobar Al socio Son tremendos ¿Aún cuando se reintegra? Pues sí Pero así el fisco ¿Y con qué lo reintegró? ¿A poco ya te compró Las facturas Y te las dio Para que las registrase? Así las va a reintegrar O le va a meter lana Y se lo vas a mandar A resultados ¿Y dónde va a sacar la lana? ¿De dónde lo obtuvo? Pues trae discrepancia Un deudor socio Trae discrepancia fiscal Y tú estás esperando A que te compruebe el gasto ¿Sabes cuándo te lo va a comprobar? ¡Jamás! Y este código 8 Es tremendo ¿Por qué habla de qué? De socios y accionistas Y habla de partes relacionadas Directo ¿De dónde va a tener que pagar? Sí Van a tener que traer dinero Fiscal Y mandarlo a resultados Y depurar la cuenta de deudores Esto es lo que hace la contabilidad electrónica Desestriñe las cuentas Capta Donde hay que ¿Dónde hay lana? Si no está hecho a lo bruto Luego Siguiente código agrupador El 13 No sé si les ha pasado A lo mejor yo vivo en otro país Pero si les ha pasado Que ya está revisando el fisco Inventarios ¿Cuántos faltantes? ¿Cuántas mermas? ¿Cuántos desperdicios? Tienes inventarios ¿Cómo integras el costo a lo vendido? ¿Cómo lo estás integrando? Este código del 13 De inventarios En control de inventarios Juega para IVA Es fácil cobrar Este código 13 Es una cuenta Que hay que checar tú Tienes que checar bien Tus inventarios ¿Cómo los estás evaluando? La parte absorbente Es por producto Por producto ¿Allá hay recaudación? Pues claro Es el ¿Qué porcentaje de las empresas Deducen inventarios? Del total de las deducciones ¿Te gusta el 60 El 70? El 70% de la deducción Es este rubro Entonces ¿Qué te dicen? Órale mi rey Inventarios Quiero todo en proceso Quiero todo De este tema Y tu código 13 ¿Qué te dicen?